Aquí TV presenta un boletín informativo Según la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, en el día de hoy una circulación anticiclónica y niveles medios estará posicionando su centro sobre el territorio nacional limitando las precipitaciones en el país El cielo estará despejado y con nubes dispersas pero se esperan algunos nublados por causa de la nubosidad que será transportada por el viento hacia nuestra área y dejará algunos chubascos durante el transcurso del día y horas de la noche especialmente sobre las provincias de Monteplata, Alto Mayor, El Seibo, Sánchez, Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Noel, Santiago, Dajabón y Elías Piña Continúe con nosotros y espere nuestro próximo breve informativo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!